querido y está ahí, lo estamos viendo, está organizando que todos cantemos esa que todos sabemos y en principio nos tiramos con esta de Fito. Hola Ricky, buenas noches. ¿Qué tal María? ¿Qué tal Diego? Qué felicidad y qué emoción y qué equipo que tienen ahí porque apenas te lo tiré a vos y a cada una de las personas que están en tu equipo me dijeron te apoyamos, contá con nosotros. Sí, este viernes a las 21.05, después de que vamos a aplaudir a los médicos, creo que vamos a tener la oportunidad de cantar todos juntos una que sepamos y sabemos todos. Dale alegría a mi corazón. Y es para poder también además de aplaudir a los otros, yo no soy mucho de la autogestión pero sí también gritar la alegría que necesitamos, que deseamos y que todos juntos podemos quizá cantar juntos para estar juntos. Claro, nosotros decimos no estés solo en este programa, no, no estés solo todo el tiempo y hay un montón de convocatorias con ese hashtag, no estés solo, esta es otra más, para no estar solo cantar. ¿Podemos cantar nosotros dos porque nos gusta cantar? No, ahora no, ahora no. No sé si le va a gustar a la gente. No te asustes, cuando yo le pido algo me dice ahora, siempre hoy, no, no, no. Es que Ricky Pascu ya es todo para ahora, es un tipo que resuelve. Súper ejecutivo. ¿Vamos a poder cantar nosotros dos? Ustedes pueden cantar porque no van a ser más desafinados que yo, yo dirijo musicales pero canto como el mal y peor. Ahora, qué lindo, ¿no? Esto que estás diciendo Ricky, esta idea que decía María, la de no estés solo, estemos todos juntos. Recién hablamos con un neurólogo que nos decía salir es terapéutico, pero bailar y cantar también es terapéutico. Y es una manera de viajar, es una manera de salir del encierro, es una manera de aguantar, de sobrevivir, de cargar energías. Vos sabés que en esta época el hecho de poder cantar y bailar es un hecho que podemos hacer todos. Es verdad que existe el cantante y el bailarín profesional, pero hoy estamos todos en la misma y aquella cosa que nos dijeron todos podemos cantar, todos podemos bailar en este estado y en este momento, todos tenemos que bailar y todos tenemos que cantar porque es un privilegio el poder hacerlo. Después hay un montón de límites y cuestiones que nos hacen sufrir, pero poder gritar todos juntos en una voz casi de grito, no tan afinada. Dale alegría a mi corazón. Es como que el otro te lo va a cantar a vos y vos se lo vas a cantar al otro. Y así como tantas cosas que ustedes muchas veces muestran de lo que pasa en los edificios, es la opción de yo ser un instrumento de convocatoria y darte alegría a vos que me la estás pidiendo a mí. Y creo que es necesario cantar hace bien, bailar hace bien, y es una manera de sentirnos en el privilegio de aquel deseo que teníamos de chicos. ¿Se acuerdan? Ese hobby que nos gustaba, ese momento en que sentíamos que hacer algo era liberador. Bueno, ahora tenemos todos la opción de vivir un hobby, todos tenemos la posibilidad. Arrancamos el viernes a las 21.05, que siga toda la viralización del... Pero el viernes seguro, el viernes firme es con Ricky a las 21.05. Sí, todos vamos a convocar, todos. Nosotros, Ricky, sus alumnos, los cantantes, los artistas... Sus artistas que son súper populares, claro. Tiene los artistas más grosos. Hay un montón de artistas que están subiendo a mis redes, que están apoyando esto, pero famosísimos. Mirá, hay seguidores de 3 millones, 7 millones, digo, sí, uno de... Vamos a estar todos, porque tiene que ser, aunque sea un canto silencioso, porque alguno no tenga mucha voz, es la manera de conformar un proyecto común que nos permita, cantando juntos, estar juntos. Y así empezamos, después vamos a bailar. Nos vemos el viernes porque tenemos que ir a una ventana, a un balcón.